Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heydevil y Tutoriales. Yo soy Pela García y vengo a contarles en dónde están ubicadas las 8 calabazas del calendario de Greg. Ayer inició el calendario de Halloween de Greg y ya hemos podido abrir 2 calabazas. Hoy te mostraré en dónde están ubicadas estas calabazas y qué contienen cada una. Recuerda que desde el 17 y hasta el 24 de octubre estará disponible este calendario. Si te saltas alguna o no puedes ir por ella, estarán activas hasta el 27 de octubre. Luego de eso las perderás. Una vez ubiques la calabaza del día, solo debes presionarla y te dará un premio. La primera calabaza se encuentra muy cerca a la llegada del puerto, junto al granero de Greg. Una vez la presiones te dará 10 diamantes. No importa el nivel que tenga tu granja, el premio será igual para todos. La segunda calabaza la encontrarás junto a la conejera y las ovejitas de Greg. Una vez la presiones, la calabaza te dará 2 tablas si eres de nivel 34 o menor. A partir del nivel 35, esta calabaza te entregará un potenciador de XP de 5 estrellas. Para la tercera calabaza deberás buscar la moledora y el taller de cerámica de Greg. Una vez se active, el 19 de octubre te entregará 2 tornillos si eres de nivel 34 o menor. O un potenciador de monedas de 5 estrellas si eres de nivel 35 o superior. El 20 de octubre podrás abrir la cuarta calabaza, que se encuentra ubicada junto a la máquina de zumos y la donutería. Una vez se desbloquee, podrás recibir 2 pernos si eres de nivel 34 o menor. O un potenciador de rosita de 5 estrellas si eres de nivel 35 o superior. Para la calabaza número 5 que se activará el 21 de octubre, debes buscar en las caballerizas. Allí escondida entre los árboles, estarás saltando esta calabaza. Una vez la presiones, te entregará 5 barreras de cementerio, ideales para las decoraciones de la época. El 22 de octubre con la calabaza número 6 solo deberás buscar en la mina de Greg. Allí entre los carriles del tren saltará esta calabaza. Al activarse, te dará 2 cintas si eres de nivel 34 o menor. O un potenciador de Ernesto de 5 estrellas si eres de nivel 35 o superior. La calabaza número 7 será la más especial de todas. Esta se activará el 23 de octubre. Podrás encontrarla junto a la conejera y la palomitera. Una vez se active, recibirás una tumba de Halloween, que normalmente puedes comprar en esta época por 90 diamantes. Y la última calabaza la podrás encontrar junto a las decoraciones de la parte más nueva e inferior de la granja. Esta calabaza se activará el 24 de octubre y recibirás 2 pernos si eres de nivel 25 o inferior. Un rollo de ampliación si aún no desbloqueas la zona especial y si eres de nivel 26 o superior. Si ya desbloqueaste esta zona y tu granja no requiere permisos de ampliación, te entregará un potenciador de barcos de 3 cajas. Recuerda que si estos premios contienen potenciadores, se guardarán directamente en la barra de potenciadores sin importar si está llena o no. En cuanto a los materiales o las decoraciones, se guardarán directamente en tu granero o en el menú de decoraciones. Y hasta aquí toda la información acerca del calendario de Halloween ubicado en la granja de Greg. No desaproveches esta oportunidad y visita su granja para reclamar tus premios. Si te fue útil este video, dale un me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si llegaste de casualidad, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándoles lo mejor. Que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.